¡Puta madre! ¡Ya me tienes hasta la verga! ¡Hasta la verga me tienes ya! ¿Ya te tengo hasta la verga? ¡Sí! ¡Yo te tengo hasta la verga! ¿Para qué compras una hamburguesa si la vas a tirar, eh? ¿Para qué? Ya no tengo nada. Terminamos. Terminamos, ¿lo que oíste? ¿Qué por qué? ¿Qué tienes? Yo a mí, por favor, cuéntame. No, 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 no. Suéltame, por favor, Gaby. ¡Suéltame, no! Gaby, ya, por favor, suéltame, por favor. Sí, perdóname, 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 no, por no sacar el cupón.